Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Pasa en frente amiga Chachibis Pasa, pasa ¡Ah amigo! Cuando yo te vi A mi se me paró Mi hijo, ponme la pregunta Mi corazón No, 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 no Por esta envidia Vámonos al baño Que nadie nos avienta Si nos conoces Nos vamos conociendo Sé que suena el voto Pero me gusta tanto Questa en un día más sencillo con los dos Vámonos a la luna Vámonos al baño Vamos a dar un beso Que nunca se termine Si quiero seguir Hay que ver mañana Si somos novios Pasamos planas Oh 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 oh, si somos roncos somos manifestantes Esa bilda que hay que dar mañana Si me vuelvo a ver O si me vuelvo a paga La respiración Puedo volverte a la vida Si quien sabe que te gusta Que espantada conmigo ¡Presa! ¡Presa! ¡Muy bien! Adiós! ¡No! ¡Muy bien! ¡Bájame los brazos! ¡Bien, el último! ¡Bien, el último! ¡Bien, el último! ¡Bien, el último! Suena loco, pero no me gusta nadie. ¡Excelente! ¡Sí! ¡Vámonos a la luna, vámonos a la flor! ¡Vámonos a la luna, se te define! ¡Habrá algo serio, hay que ver mañana! ¡Si somos novios, hoy somos para! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos! ¡Si somos novios, hoy somos para! ¡Magn feeling, hay que ver mañana! ¡Oh! Si se muerde, o se muerde, tranquila, hay que ver mañana